¿Qué pasa con el doctor Luis Casas? El doctor Luis Casas me dijo que si yo iba representando a una institución o a quien representaba, le dije bueno no represento a nadie pero soy periodista. ¿Para qué dije eso? No, me dijo los periodistas no van a entrar. ¿Y quién lo ha invitado a usted? El doctor Casas, mi amigo, mi invitado. Así que cometo el error de llamar al señor Serrati, ahí está el señor Serrati porque no lo llaman. Y el señor Serrati viene, no, sí, que la vez pasada los periodistas han hecho de las suyas y que, ¿cómo se llama? No es posible que ustedes estén hablando cosas que no son. Y que, oye, le digo, un momentito, tú no metas en un mismo saco a todos los periodistas, le digo, no ha sido así, ¿no? Entonces, y bueno, le digo me voy a retirar porque si tú no me dejas pasar yo no voy a ser tan intransigente en meterme, pues, ¿no? Y me he retirado. Entonces, yo pienso de que aquí en Guaral también hay gente que puede formar un frente porque ellos han venido a formar un frente, posiblemente un frente con intenciones electorales, esa es la verdad. Como ya rompieron con el señor, el ingeniero Chavarría, ya están tratando de buscar que hacer un frente, pero electoral, con el cuento de que vienen a defender los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía, y no es así. Yo sí, en esto, de lo que me ha pasado, estoy formando un frente, con todo, ya he hablado con varios dirigentes, que incluso no han ido a esa reunión porque no les gustó, ¿no? Porque todo ha sido política. Pero para formar un frente verdadero, que defienda los intereses de los trabajadores, tengo contacto ya con los de mercado, con los mototaxistas y otros gremios, para formar un verdadero frente, ¿no? Un frente, pues, que quieran manipular a la ciudadanía con el cuento de que como tú tienes problemas, yo te voy a apoyar y después vota por mí. Eso no, pues, eso no es así, no es así. Y el señor Serrati, posiblemente él quiere seguir, pues, cobrando su dieta, pues, y eso es lo que pasa, ¿no? El señor Serrati, lo que tenía que haber hecho es consultarle al señor Casas si me había invitado o no. Pero el señor Serrati dijo, no, 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 acá no van a entrar los periodistas. Y esto me parece que aquí en Guaral nos están faltando el respeto. No es que esté en contra yo de la gente de Chancay, por si acaso, ¿ah? Esto, el frente que yo estoy formando es un frente distrital. Entonces, pueden decir, pero si Chancay pertenece a la provincia, no. Estamos formando un frente distrital. No sé, el señor Serrati parece que, no sé, parece que, no sé cuál sería el temor porque dijo que era una reunión privada. No sé cuál es. Aquí no se tienen que hacer reuniones privadas en Guaral. Dios mío, ¿a dónde estamos? Siempre tenemos que depender de otra persona, los guaralinos, para que nos solucionen los problemas. Nosotros también tenemos capacidad para podernos organizar y defendernos. Debemos de hacer un frente para luchar todos juntos, no aisladamente. Por eso dicen, divide y reinarás. Entonces, nosotros, al menos el que habla, tiene experiencia porque yo he conformado otros frentes. No he formado, he conformado otros frentes de verdadera lucha, no de frentes para lograr votos. Y esto me parece que es una política barata.